¡Suscríbete! Regresamos con el dedo en la llaga ya en el último bloque. Vamos a ver qué nos da tiempo de preguntarle y qué le da tiempo de responder a Benjamín. Hay una pregunta que te había pedido. Adelante, Benjamín. Recuerden lo que yo escribí, ahí está en las redes sociales, al término de la votación. Ahí está. Y mandé un mensaje a mi equipo por chat. Ellos decidieron subirlo a mi página, a mis redes, y me parece que hicieron lo correcto. Fue un llamado a no bajar la guardia. A que íbamos nosotros a mantenernos adelante. Ustedes quizás puedan recordar que antes de que llegara la votación, yo ya había convocado a conferencia de prensa a las 10 de la mañana. Porque yo sabía que iba a tener que tomar una determinación. Entre esa hora solamente hablé con mi equipo y les dije, nosotros no nos vamos a bajar. Llegué a las 10 de la mañana, que me crucé de la calle ahí para llegar al hotel. Yo vivo enfrente del hotel donde comoqué la conferencia. Y ahí anuncié que tenía un pie fuera del PRD. Dije inclusive, lo que elegantemente es decir, estoy fuera del PRD. Y ahí dije también, y que ni me busquen, porque yo no negocio con corruptos. Lo dije desde un principio, no hubo tal. Quiero decir que recibí un par de amigos, que también omito su nombre porque son amigos, que me deslizaron ahí, la única propuesta que me deslizaron. Oye, ¿tú no crees que a tu esposa le gustaría ser diputada? La verdad es que no me conocen. No me conocen. Yo no estoy compitiendo para sacar raja política. Yo soy senador de la república. Y sé que la vida ha sido generosa conmigo y que en cualquier momento podría yo asumir otras responsabilidades. Esto no es por mí. Es por la gente que cree en mí. Porque Oaxaca ya no aguanta más de lo mismo. Es demasiada corrupción. La mayor parte de la gente, Sócrates, no tiene ni qué comer. Ya basta de tanta corrupción. Benjamín, aquí hemos visto una cosa que a mí sí me gustaría que planteáramos. La famosa izquierda, entre comillas, desde hace muchos años, no pacta con la izquierda, pacta con la derecha. Y tú eres un ejemplo muy claro. Bueno, la izquierda institucional que podría ser el PRD, pues, bueno, pacta mejor con el PAN y con la ultraderecha y con las gentes, menos con un partido más cercano desde el punto de vista ideológico. Es decir, cuando ya no se está hablando de ideologías, sino que se está hablando de perversiones y de control de partidos a través de mafias, de partidos, se da una partidocracia que le hemos hablado aquí mucho. ¿Cómo vamos a romper o cómo vas a romper o cómo vas a permitir que eso se rompa, esa estructura, para que se vuelva a hacer realmente que un partido responda a las necesidades de sus agremiados y no de las cúpulas que los controla? Mira, yo le he dicho al equipo ahora que el PT nos abrió las puertas, porque yo ni siquiera soy del PT, me siento como un candidato ciudadano independiente arrompado por el PT, pero hablando de partidos. Nosotros no debemos buscar un partido por el cual luchar, sino un partido que luche porque a la gente le vaya mejor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que estoy con toda la autoridad moral para decir que eso lo voy a hacer. Estoy rompiendo paradigmas. Pero además los he roto toda la vida porque no me van a decir, oye, no sabíamos que eras así. Así he sido siempre. O sea, yo no he cambiado. Si se quisiera saber cómo soy, ¿para qué me invitan? De veras. Déjame. Yo he sido igual. Yo he sido un hombre pragmático, que ya lo hemos comentado, de números. Y digo, yo entiendo que en un proceso electoral, pues todos van a decir, es que yo traigo todo y yo voy a ganar. Sin embargo, el proceso en Oaxaca, lo que realistamente espera, sí es que gane las elecciones. ¿Por qué? Se lo pregunto. Los únicos que registraron, o dígame si estoy en un error, todas las candidaturas a diputaciones locales, las 153 a las presidencias municipales, fueron las coaliciones. Creo que el PT no logró registrar a todas las planillas para las presidencias municipales. Entonces, esto también es mucho de estructura. Ya también habíamos comentado cómo ha estado trabajando en todos los municipios, etcétera. Realistamente, ¿qué es lo que espera Benjamín Robles en este proceso electoral? Porque también algunos hacen números y dicen, no, a ver, Benjamín se fue y va a dispersar a la izquierda. Y entonces eso va a beneficiar al candidato del PRI. Pero ha pasado un fenómeno muy interesante en esas últimas dos semanas. Muchos PRIistas se están yendo con Benjamín Robles Montoya. Muchos perredistas. También. Panistas. También muchos perredistas. Es decir, ya no es nada más, ya no son nada más los de la izquierda. Ya hay gente del PRI que, derivado de los pleitos por las presidencias municipales, rompieron y se están sumando con usted y también con otros. ¿Qué espera en materia de números siendo realistas en este proceso electoral? Me decía usted que va a ganar por arriba de 800 mil votos, una cosa así. Y entonces eso implicaría que más del 80% de la población participara. Mira, se está volviendo realidad unir Oaxaca. Esa propuesta, esa bandera con la que empecé formalmente la ruta rumbo a la gubernatura. Unir Oaxaca para rescatar Oaxaca. Se lo decía hoy a mi esposa. ¿Te das cuenta cómo lo estamos logrando? Unir Oaxaca. ¿Números? Yo sí sé de campaña. Coordiné las últimas tres campañas de Gabino Cueva. Ganamos las tres. Una nos la robaron, pero ganamos las tres. Y yo aprendí del robo. Y sé que la estructura es básica, es fundamental. Por eso me planteo números. Yo no sé por qué sacas el hecho de que tiene que votar el 80%. No, por la cantidad de votos. 55, 56% de la votación. Va a andar votando aproximadamente un millón y medio, no menos. Un millón 700, 800, así exageradamente. Sí. Pues yo lo que estoy haciendo números, como los hice con Andrés Manuel, como los hice con Gabino, es saber quiénes van a ir a votar por Benjamín Dobles y el Partido del Trabajo. 800, me había dicho más. Así es, así es. Sí, por eso yo tengo mi cálculo. Yo tengo toda una geografía, una reingeniería, le llamo yo electoral, para saber en cada casilla, en cada sección, cuántos simpatizantes tenemos, cómo se llaman, dónde están. Porque nosotros tenemos que convencerlos de que hay que movilizar temprano. Si ustedes siguen en las redes sociales, porque yo hasta lo difundo en vivo, al final de mi intervención, saco mi boleta, les digo cómo hay que votar y les digo, ustedes tienen que convertirse en promotores. Tienen que tomar una hoja, lapicero y empezar a anotar. Ya convencer a la mamá, al esposo, al tío, a todos, y todos llevar a votar temprano. Mi gente va a ir a recoger toda esa información. O sea, ¿a usted le va a jalar los votos de la gente que ha salido tradicionalmente a votar por otras opciones? Los que salieron a votar por Gabino, los que salieron a votar por Gabino, no son votos nuevos. En los números, desde luego las encuestas es grueso quererles a todas, ¿no? Luego unas tan dispares, pero en la generalidad de varias están colocando a Alejandro, luego en algunas a Benjamín, otras en segundo lugar, otras en segundo lugar a Salomón, otras en fin. Entonces, si uno suma a Salomón, a Benjamín y a Pepe Toño, y dices, órale, van al dos por uno con el PRI. Sí, pero desafortunadamente en esa división, todas las tres opciones de izquierda están abajo de Alejandro. ¿No está claro ese riesgo? Más bien riesgo realidad de decir, está dividido el voto de la izquierda, independientemente del candidato. Ese es el plan perverso de Gabino. Pero es una realidad. Pero el trabajo político nuestro... Pero también lo hicieron. No, no. Yo hubiese permitido que eso sucediera si me quedo cruzado de brazos y me voy al Senado a poltronarme, ¿no? ¿Por qué? Si Guajaca ya no aguanta más de lo mismo. Bueno, a mí me gustaría irme al Senado a poltronarme. Él puede ir tranquilo. No te vayas a ofender, pero esa es una marcada diferencia entre tú y yo. La segunda, lo de salud, ¿eh? Esta es la segunda, porque tú no se lo dijiste al gobernador. ¿Cuál? De doy la llaga. Yo, si se lo dije, están pasando mal las cosas. ¿Qué pasó? No, pero no hay un rotimiento. Nada más para que te muevas. Mira, en un análisis superficial... Ya en la realidad, no, no, en el... Les voy a pasar un documento con el que yo recorro, un video, y que demuestra cuál es el voto duro del PRI, de lo que quiere vender la coalición del PRD, y que tienen un tope. Cuando yo cruzo esos datos, cuando yo soy candidato del Partido del Trabajo, resulta que de entrada me he llevado más del 50% de los votos del PRD, casi el 60% de los votos del PAN, el 80% de los indecisos, de los que no tienen partido, porque las encuestas son así. Las encuestas... Sí, son 40%. Perdón, no es a ver dónde está la gráfica, no, las encuestas se analizan, o sea, yo sí sé de esto. Se revisan, cruzan datos. ¿Usted tiene datos de encuesta que los sigan colocando arriba de todos? Yo estoy cinco puntos, me arranqué cinco puntos arriba. ¿O sea, no le pegó salir del PRD? Sí, porque yo estaba arriba por muchísimo. Yo como persona sigo estando arriba de todos. Bueno, Mora tiene 50% de rechazo, yo tengo 5%. Oye, la selección se gana con dinero. No, el PRI siempre ha tenido más dinero. A ver, ¿tú a poco crees que Gavino tuvo más dinero que... Sí, por supuesto. No, que Gavino Pérez, en su campaña, porque es lo que está diciendo. Sí, por supuesto. Pues fueron corrientes nacionales. A Gavino le tocó presidente de la República del PAN. Yo coordiné la campaña y sé lo que teníamos y lo que no teníamos. Pero usted no era el operador financiero, ya no los había dicho. Pero sí sé lo que había, sí sé lo que había. Bueno, a lo mejor te lo ocultó Jorge. Claro, eso pudo haberse... Porque lo sigue ocultando hasta ahorita. Sí, se lo ocultó, me lo ocultó a mí, se lo ocultó a Gavino, se lo ocultó a medio mundo. Desde entonces es una ratota. Ok, estamos a dos minutos de irnos. ¿Con qué quiere concluir cada uno? La última... ¿Por qué no le dejamos al invitado que nos hable de sus propuestas? Tiene un minuto de decirnos sus propuestas, Gavino Pérez. No hay algo para cerrar en general, ¿no? Pero ya trae el... Ya les dije en un principio que este es un proyecto por Oaxaca. Si usted ama a Oaxaca, como estoy seguro que lo hace, a su familia, no puede permitir que otra vez suceda lo mismo. En seis años podríamos estar mucho mejor o más pobres. Cuando yo digo que voy a apoyar a la mujer porque sí confío, es porque este gobierno no apoyó, pero tampoco los otros. Por eso crearon el Banco de la Mujer, que por cierto ya me lo copiaron. De verdad, hijos, no tienen ni creatividad. Las becas salario, 200 mil becas salario para que los jóvenes no abandonen la escuela. Porque ya basta también de tanta decepción escolar. A los adultos mayores, yo digo que mi gobierno, aparte de lo que reciben del gobierno federal, también tiene que entrarle por el solo hecho de ser oaxaqueños, como he dicho. Hoy convoco a la revolución de la gente. Sí, vamos a armar la revolución de la gente, que es la revolución de la dignidad, con propuestas. No como alguien quisiera perversamente decir que está buscando armar a la gente. Hay mucha gente que sí quisiera armar una revolución de la de veras, porque ya no aguanta más. Y no tienen nada que perder. Yo digo, no, hagamos la revolución de la dignidad y pongámonos de acuerdo. Pongámosles un alto a esos poderosos que creen que pueden seguirse saliendo con la suya. Ahí sí fue censura, ¿eh? Ahora sí sentí, hermano. Sí, o no tengo razón. Sí, sí. Por eso se los digo bonito, para que no se sientan tan mal. Esto fue la tercera emisión de El Dedo en la Llaga, un interesantísimo entrevistado, maravilloso. Y me encanta entrevistar a Benjamín. Gracias. Tobias Montoya, mañana puede volver a vernos a las cuatro de la tarde, y también el sábado, el domingo, a las diez de la noche. Y, por supuesto, muchísimas gracias por su atención. ¡Ponte, PT! ¡Gracias!